Esta noche amarilla quisimos hacer algo para que el país entero la recuerde por siempre. Lo hicimos por el ídolo y toda su gente. Porque Barcelona es garra, pasión, campeonatos, alegría y también es un pueblo. Sí, Barcelona también es un pueblo que queda a pocas horas del Monumental, pero que muy pocos conocen. Por eso, Pilsen representa Barcelonistas de Nacimiento. En la fiesta más grande del ídolo, encontramos a los barcelonistas más barcelonistas del mundo. Una comuna con muy poca gente, que comparte el nombre del ídolo, pero que nadie celebra en su honor. Mi nombre es Melba Prudente. Tengo mis 52 años. No, no hemos ido a ninguna vez al estadio. Todos los años hacen la noche amarilla y como aquí en la comuna de Barcelona es raro que solo en Guayaquil hay la fiesta deportiva. La primera vez que fui al estadio Monumental fue cuando se inauguró por primera vez el estadio de Barcelona. Por primera vez, llevamos a todo Barcelona a su verdadera casa. El Monumental. Un pueblo entero templo del estadio, unido por la pasión del ídolo. A Barcelona rápidamente lo comenzó a conocer todo el país. Una noche amarilla imposible de olvidar. Un pueblo entero coreando su nombre. Y lo más importante, hicimos que todo un país celebre la noche de todos los barcelonistas. Incluso de los barcelonistas que no son tan barcelonistas. Yo soy MLSista, pero soy barcelonista por ser nacido aquí en Barcelona. Ya me tocó por ver qué más voy a hacer. Pilsen, auspiciente oficial del ídolo y de todos los barcelonistas.